A principios del mundo profetizaron, al principio del mundo profetizaron la venida del niño Ya se ha llegado la venida del niño, ya se ha llegado Ella eres como una perla, por la que los niños te adoran Oye que te rotan pastores, vaya que eres un refugiente niño del alma Niño del alma Los reyes magos del oriente salieron, los reyes magos En busca del cordero, van adorando En busca del cordero, van adorando Crea que eres como una perla, por la que los niños te adoran Oye que te rotan pastores, vaya que eres un refugiente niño del alma Niño del alma A Judea llegaron, los magos reyes A Judea llegaron, los magos reyes Y a Herodes preguntaron, los tres alegres Y a Herodes preguntaron, los tres alegres Crea que eres como una perla, por la que los niños te adoran Oye que te rotan pastores, vaya que eres un refugiente niño del alma Niño del alma Oye que te rotan pastores, vaya que tus amigos te adoran Oye que te rotan pastores, vaya que los y je uñas Y a Herodes la agos reyes hora que los niños te adoran, oye que te rondan pastores, vaya que eres un repugnante, niño del alma, niño del alma. Tú eres el rey del cielo, fin de la tierra, tú eres el rey del cielo y de la tierra, de los niños más bellos, la mejor prenda, de los niños más bellos, la mejor prenda. Sea que eres como una perla, hora que los niños te adoran, oye que te rondan pastores, vaya que eres un repugnante, niño del alma, niño del alma. Por salvar a los hombres, ve a su mandato, por salvar a los hombres, ve a su mandato, siendo tu el rey del orden, ser soberano. Siendo tu el rey del orden, ser soberano. Sea que eres como una perla, hora que los niños te adoran, oye que te rondan pastores, vaya que eres un repugnante, niño del alma, niño del alma. Y adoraron al niño, los magos reyes, y adoraron al niño, los magos reyes, por diversos caminos marchan a leyes, por diversos caminos marchan a leyes. Sea que eres como una perla, hora que los niños te adoran, oye que te rondan pastores, vaya que eres un repugnante, niño del alma, niño del alma. Sea que eres como una perla, hora que los niños te adoran, oye que te rondan pastores, vaya que eres un repugnante, niño del alma, niño del alma. Sea que eres como una perla, hora que los niños te adoran,